... Bueno, estamos transmitiendo en vivo Buenos Aires a metros de Tucumán. El personal de la Guardia de Infantería se encuentra trabajando en una escena donde tenemos una persona detenida sobre calle Tucumán. Muy cerca de un comercio hay una persona aparentemente que ha sido golpeada por este que se encuentra aquí reducido por personal de infantería. Que rápidamente pudo identificarlo a metros nada más del lugar donde sucedió la agresión. Motivo por el cual, bueno, se encuentra detenida una persona trabajando personal de comisaría primera, jurisdicción y la Guardia de Infantería. Esto en calle Buenos Aires a metros de Tucumán. La persona que se encuentra golpeada todavía está tirada en el piso. Y trabaja el personal. Ahora seguramente se va a realizar la detención de esta persona que se encuentra tirada aquí en Buenos Aires y Tucumán. Aparentemente este sería el agresor. Esto a metros, reitero, de calle Tucumán sobre Buenos Aires. Una mujer que corre. Bueno, esto sería todo por el momento. Santa Cruz en el mundo y el diario Nuevo Día, por supuesto, van a ampliar más de la información. Gracias por seguirnos. Gracias por ver el video.